Bueno, este video es un video para averiguar qué es un legado. Y un legado sobre todo doctrinario y filosófico. Vamos a entrar a ver si dentro de nuestra ignorancia avanzamos para explicarnos a nosotros los fenómenos que nos están ocurriendo, que están cambiando las cosas. Y que nosotros lamentablemente no tenemos mucho material que nos explique. La doctrina es una doctrina, la revolución de las conciencias, que Andrés Manuel López Obrador lo manifiesta. Y esa doctrina tiene su filosofía, ¿o no? Y su filosofía dice, por el bien de todos, primero los pobres. Por el bien de todos, o sea, quiere decir que involucra a toda la gama de la sociedad, primero los pobres. Es decir, está hablando de que si hay necesidades insatisfechas, si hay pobreza, si hay resentimiento, si hay marginación social, pues el bien de todos peligra, ¿no? Ahora bien, ¿cómo lo encuadraría Aristóteles, por ejemplo? Y Aristóteles, supuestamente, de nuestro nivel cultural, va a haber alguien que va a decir, no, este no sabe nada. De nuestro nivel cultural, diría Aristóteles, diría, esta es una concesión filosófica. O sea, es una filosofía. Y entonces, ¿cuál es la línea? ¿Cuál es la línea de la filosofía? Y la línea de la filosofía es una doctrina. Como todas las doctrinas filosóficas que da la historia. Entonces, ¿qué te parece si hablamos de ese legado? Porque es un legado que va a quedar, va a dejar López Obrador. Ahora ya hay una continuidad en su proyecto que lo representa Claudia Seinbaum, que es la persona que va a tomar el comando de la conducción del Estado. Entonces, ese legado va a asumir como fundamento, ella lo ha dicho varias veces, por el bien de todos, primero los pobres. Es más, hermosísimo para tratar y desarrollarlo ya con mayor propiedad, gente que tenga mayores capacidades que nosotros. Pero estamos, no diríamos provocando, nosotros no tenemos capacidad para provocar a nadie, sino que estamos hablando de valores que nos superan en la interpretación, pero que lo estamos sintiendo con placer y con sentimiento, y lo aprobamos. Y la idea esta ha sido resumida en un proyecto faraónico, que es la transformación de la 4T. Es decir, lo ha transformado en una realidad, lo ha bajado cosmológicamente hablando de la imaginación, de los sueños del proyecto, y lo ha concretado en una cantidad de obras que van a quedar como símbolo de esa doctrina y de esa filosofía. Entonces, lo más importante de todo esto es que, además de la obra que queda, queda la semilla, que es lo que toma el joven que se vaya cambiando en el poder y que va a ir desarrollando. O sea, que este proyecto no está sustentado en una ideología extremista que es a las que nosotros estamos acostumbrados. O sea, a reventarlos a todos para nosotros salvarnos. Si no, es una doctrina humanista. El primer ser a salvar es al hombre, a la creación. O sea, el humanismo que pregó Ana López Obrador es los pobres, que son los que deshumanamente han sido más maltratados en toda la historia. Entonces, nosotros, que somos habitantes de un continente que carece de todas esas necesidades, pues lo vemos con asombro y queremos destacarlo y darle el valor que realmente para nosotros representa. Ya no digamos el beneplácito para México que tiene el honor o el orgullo de hacerlo. Eso tuvimos ya, en Argentina tuvimos una cosa muy parecida, que no sé si se dará influencia o no, pero la revolución de las conciencias, que López Obrador lo manifiesta, es la revolución de las ideas que sustentaba Juan Domingo Perón. Y Juan Domingo Perón hacía exactamente lo mismo que hoy ha instaurado para salvar a la mayoría justicia social, independencia económica y soberanía política. ¿Qué otra cosa es la doctrina? La revolución de las conciencias de López Obrador. Justicia social, plenitud desde la niñez hasta la ancianidad, independencia económica, o sea, la banca internacional no ha podido hacer con López Obrador lo que ha hecho con todos los demás, el Fondo Monetario no ha podido ponerle rodillas a México, ha saneado la economía, ha combatido abierta y decididamente la corrupción y ha instaurado un valor doctrinal y filosófico, que no es ni con el comunismo ni con la extrema derecha, sino es el humanismo mexicano, la revolución de las conciencias. O sea, que realmente tiene un valor extraordinario y ese valor extraordinario es precisamente, o eso constituye una especie de encíclica política que atraviesa fronteras. O sea, a nosotros nos llega en todo el continente como un alumbramiento. O sea, en México se están haciendo cosas que pudiéramos hacer nosotros, pero ese ejemplo está muy lejano, o sea, los mexicanos están concentrados en su mundo y no miran para el continente porque son socios privilegiados de Estados Unidos y las grandes inversiones están lloviendo. O sea, la gente, yo primero que piensan, no hay alguien que evalúa y que complementa. O sea, como hay una energía tan grande en el continente y una rivalidad estúpida que nos implantaron hace 200 años para que nosotros estemos peleándonos entre nosotros e incluso que fomentemos guerras, pues somos hermanos en la teoría, la patria grande, pero en la realidad no somos hermanos. Y esa carencia de hermandad obedece a intereses que son los que se benefician permanentemente hace tantísimos años. O sea, son los que se han convertido con todo ese relato en que nosotros empecemos a ceder espacios y empezamos a ceder concesiones y a editarles leyes, o sea, sancionarles leyes para protegerlos a los que nos vienen a llevar hasta el alma. Y entonces, primero, los pobres, para ellos no les importa, ellos no tienen sensibilidad humana. Primero, los pobres, para nosotros el consuelo. Somos todos pobres, somos unos marginados, una desgracia, la pobreza, la miseria, la falta de trabajo, educación, salud, bienestar, qué serán de nuestros hijos, los viejos abandonados, apilados en lugares, durmiendo en la calle, cantidad de familias, en todo el continente. Entonces, claro, cuando aparece algo distinto, como en el caso que hasta ha sucedido actualmente en México, pues nos deslumbra. Y entonces tratamos de buscar una explicación. Porque si uno tiene posición política o tiene oportunidad o tribuna, por ejemplo, ¿qué otra cosa nos queda que decir? Mira, aquí están pasando cosas y esta gente que está pasando cosas dice esto y esto. ¿Por qué lo dice? Y entonces ahí tienes que buscar una explicación porque va a haber gente que te va a querer tramoñar todo. O sea, va a haber gente que te va a decir no, pero eso es una cosa temporal, son zurdos, son comunistas, son izquierdistas, son... no tienen futuro, son ditaduras, están contra la democracia, contra el aborto, todas esas cosas tontas. y entonces ustedes, ¿qué tienen que hacer ustedes? Someterse, recibir crédito, corromper a los políticos que llegan incapaces, ineptos, que son ladrones, porque son incapaces de hacer una sola obra. Argentina, enciendos, miles de millones de dólares y no hay una sola obra. y si hay alguna obra importante, la ha hecho el Poder Corporativo que saca su ganancia, ha hecho obra para llevarse todo, la riqueza. Entonces, todas esas cosas nosotros tenemos que observarlas y si tenemos oportunidad, como en nuestro caso, pues, como sea, no me pidas perfección y me pidas academia. O sea, como sea, tenemos que... Mira, esto es así. En México está pasando esto y yo tengo que destacarlo porque este hombre está dejando un legado. O sea, México es difícil que vuelva otra vez a las manos de las minorías. es difícil a pesar de que nada está firmado porque ocurre en sorpresa porque como no tenemos comunicadores, como los medios de comunicación masiva están en las manos de ellos, pues, le lavan el cerebro el watching... watching men, como dicen. O sea, le lavan el cerebro a la gente. pero en caso de México pareciera que esto no va a ocurrir porque hay una sucesión presidencial. O sea, ahora hubo una convocatoria a los 130 millones de mexicanos y dijeron no queremos esto, que siga, si no puede López Obrador porque constitucionalmente no lo permiten, que siga alguien que interprete y no le dijeron el dedazo, este va a ser, sino que se llamó a una consulta popular para que el pueblo decidiera quién lo representara y eso es Claudia Sheinbaum. Entonces, nosotros que observamos y decimos, bueno, primero los pobres y tienen una doctrina, o sea, una filosofía, tienen un proyecto, están sembrando de obras de infraestructura, ¿para qué? Es increíble lo que está haciendo en México. Toda esa infraestructura es justamente el sustento, es la base estructural de un gran cambio extraordinario que viene. esta gente que entra ahora va a seguir con la obra desarrollándola y entonces cuando hay estructuras, cuando hay carreteras, comunicación, cuando hay energía, cuando hay electricidad, cuando hay potencial, me instalo con un proyecto porque está en el camino a los grandes mercados. Toda Asia va a pasar por Sanina Cruz a Casacol, para llenar las góndolas del este de Estados Unidos, desde Nueva York para abajo hasta la Florida. ¿Por dónde va a pasar? Por el tren hiteroceánico que acaba de inaugurar López Obrador. El canal de Panamá dice, el canal de Panamá no da basto, hay 150, 200 barcos esperando turno y ahora, para colmo, el canal de Panamá debido a las lluvias, el cambio climático, determinados barcos no pueden atravesarlo, una por su tamaño y otra porque falta de calado para sus barcos. Entonces, el puerto de Sanina Cruz se lo ha abierto, va a quedar chico, es muy posible que en no menos de 10 años tenga que doblar el puerto de Sanina Cruz y el puerto de Casocalco y otra línea ferroviaria. No sería nada raro porque va a ser tanto el proceso que va a volcar Asia para los mercados que ahora no es que no llegaban, llegaban pero los fletes de Asia por el Pacífico serían tres veces más el costo. Fíjate la capacidad y la inteligencia de este hombre que se llama Andrés Manuel López Obrador con crear este desarrollo en el sureste de México. Todas estas cosas nosotros tenemos que comentarlas y tenemos que para que la gente que nos sigue dice caramba este hombre está diciendo algo que nosotros no conocíamos pero no es el problema conmigo el problema es que seamos útiles hermano para nosotros y fíjense cómo estarán cambiando las cosas que hasta hoy los pobres para las minorías gobernantes las que se llevan toda la riqueza nos consideraban una carga social o sea 650 millones de habitantes en Latinoamérica más de la tercera parte era considerado o está considerado hasta ahora una carga social la pobreza las miserias los antisociales los marginados los delincuentes los contrabandistas y ellos que son los que se llevan la riqueza mala vida corruptos que llegan al poder con corrupción y que hacen negocios millonarios ellos son los que se salvan y los demás son una carga social son una carga social los ancianos son una carga social los niños la gente sin trabajo son una carga social porque ellos han minado el territorio ya ya lo han minado con maquinaria automática con ciencia y con tecnología que nosotros estamos mirando pasan los convoy los trenes los barcos todo con enormes riquezas nadie trabaja no hay trabajo hay pobreza hay marginación social una vergüenza es increíble por eso que nosotros tenemos que destacar cuando alguien realmente hace las cosas con tanta perfección y realmente siembra una semilla deja una sabiduría o sea acá doctrinariamente o filosóficamente está sustentado con algo real este hombre no ha traído nada que así a la Bartola o sea con voluntarismo acá hay proyectos acá hay capacidades acá hay inteligencia y la gente por eso lo sigue y por eso cree en él y lo van a alimentar el el problema de que él tenga que irse ahora y que viene un recambio político pero está asegurada la continuidad entonces eso es muy importante y hay que también destacarlo porque el nuevo proyecto político que hay un trasvasamiento generacional hay un trasvasamiento intelectual hay un trasvasamiento de intereses o sea se está pasando vemos que está entregando el poder y está llevando a la futura nueva presidenta ya electa interiorizándola de todos los pormenores de la gran obra y de la gran estructura que va a quedar plantada para que de ahí sigan los crecimientos y todos los desarrollos que me imagino deben tener entonces todo eso nosotros lo observamos y lo observamos con la atención y lo observamos con simpatía pero además con admiración porque caramba ahora México necesita que ese desborde porque es un desborde tenga la habilidad que desde México se logre el tan ansiado continentalismo que es el sueño de Bolívar que los ingleses no quisieron que se hiciera por eso cuando Bolívar hace su congreso en Panamá no invita a los ingleses o sea a los anglosajones invita a toda Latinoamérica a todos los latinoamericanos pero eran épocas donde la comunicación pues no tenía efectos y el poder se manejaba en otra manera y por eso Bolívar terminó siendo un fracaso y pateado por los ingleses que eran los que habían financiado la revolución o sea habían financiado las declaraciones de la independencia pero cuando vieron que él se quería aislar o se quería independizar de verdaderamente dijeron no acá la independencia que hemos logrado en el continente en el subcontinente es para que nosotros nos hagamos cargo de toda la riqueza no para que ustedes la manejen o sea no sé si también esta parte de la historia te sirve en algo para que lo lo averigües por lo menos y ya para finalizar quiero decirte que es aquí donde renacen los nuestros aquí donde aparecen los Juárez aquí donde aparecen los Andinos los Martí los en fin tantos soñadores y románticos de nuestro territorio que dieron la vida y apasionadamente lucharon Madero un Belgrano un en fin un Perón un Lázaro Cárdenas o sea los grandes iniciados que pensaron que para el bien de todos primero había que atender a los pobres a los que ellos consideran marginados sociales y que ahora por fin hay alguien que se está ocupando de ellos y bueno hermano espero que con estos sea el broche de este video de hoy que se plega o se une o se continúa en el proceso de tratar de hablar desde nuestro nivel de lo que está pasando en el continente y sobre todo en un país que hasta ahora es uno de los primeros grandes ejemplos a los cuales pudiéramos abrevar y con ellos empezar un nuevo tránsito hacia la liberación y a la consolidación de un proyecto continental que ese va a ser en última instancia lo que a todos nos va a asegurar la paz futura y la felicidad de nuestro pueblo incluso incluyendo a los anglosajones que hasta hoy nos han tenido nosotros pisoteados pero ellos deben entender que acá o nos salvamos todos o no nos salva ninguno y si no ahí están los chinos esperando que sigamos cometiendo errores ellos están esperando eso así que hay que estar atentos y no dormirse en los laureles mañana nos vemos por supuesto